Hola chicos, yo soy Shirley, bienvenidos a HackTrickTV. A 64 días del sudamericano sub-20 a desarrollarse en Colombia desde el 2 al 27 de febrero del 2021, Jorge Celico, entrenador de la tri sub-20, señala que uno de sus objetivos es ganar nuevamente el torneo. Cada vez estamos más cerca de conformar este grupo de 23 jugadores. Si bien, no hay que cargarles la mochila de la defensa del sudamericano, pero hay que entender que ya se consiguió y la idea es seguir consiguiéndolo. Como meta inicial es clasificar a la Copa del Mundo de Indonesia 2021, pero con la mentalidad siempre puesta en ganar el campeonato. El principal objetivo que tienen las juveniles del país es generar futbolistas que puedan ser tomados en cuenta en la selección mayor y de a poquito se va cumpliendo eso. Michael Arroyo dejaría a Barcelona Sporting Club al finalizar la temporada. Según Equagol, el extremo nacional se desvinculará del cuadro torero y regresaría al fútbol mexicano en el 2021. Los clubes interesados en arroyos son Dorados de Sinaloa y el Club Querétaro, equipo que recientemente fichó a Antonio Valencia y a Jefferson Montero. Liga de Quito entrenó hoy en el estadio Villa Belmiro de cara al partido de este martes ante Santos por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores. Recordar que en la ida Santos superó 2 por 1 a Liga de Quito en Casablanca. Mediante un comunicado oficial, Barcelona Sporting Club solicitó a la Comisión Nacional de Arbitrajes de la FED que se asignen árbitros adicionales para el Clásico del Astillero, que se jugará el próximo domingo a las 19 horas en el estadio George Capwell. Osvaldo Minda, representante de Antonio Valencia y Jefferson Montero, en diálogo con futboleros de Radio I-99, se expresó sobre la llegada de la turbina al Querétaro. Además, reveló que el extremo aún tiene deseo de ser parte de la selección. Yo empecé a trabajar con él por una preocupación que tuve, ya tenía mucho tiempo que no jugaba, no lograba entender qué pasaba con él. Lo llamé, le pregunté y hubo una charla extensa y confió en mi trabajo. Por Jeff hubo muchos interesados, pero él decidió venir acá, a un país donde ya le había ido bien. Desde que Querétaro lo contactó, le demostraron mucho cariño. Casi 8 meses sin actividad, por eso hoy disfruta como si fuera su primera práctica en el fútbol. Jeff tiene ese objetivo, lo primero que me transmitió era eso, llegar a la selección. Él, al igual que el Toño, físicamente está entero, le puede dar mucho más jerarquía a la selección. Sí es importante tener referentes, experiencia y jerarquía, él sería importante. El cuadro militar en busca del milagro para no descender. Luego de ser suspendido y perder por 3 a 0 ante Guayaquil City por reglamento, el Nacional volvió a los entrenamientos en el complejo de Tumbaco, de cara al partido del fin de semana ante Independiente del Valle. Por otro lado, la presidenta del Nacional, Lucía Vallecilla, fue consultada sobre su posible renuncia. No renunciaré, no abandonaré al club en el Nacional y vamos a continuar en la Serie A, mencionó Vallecilla en entrevista con Mundo Deportivo. Dos equipos de la Premier League se interesan en Gonzalo Plata. Medios portugueses reportan que el West Ham United y el Newcastle han preguntado por el extremo derecho Gonzalo Plata, actual jugador del Sporting Club Portugal. Si alguno de estos clubes quiere fichar al ecuatoriano, deberá pagar 24 millones de dólares. Por otro lado, la cláusula de recesión en el contrato de plata con el Sporting es de casi 71.6 millones de dólares. ¿Crees que Gonzalo debe irse del Sporting Club Portugal? Moisés Caicedo, futbolista independiente del Valle y seleccionado a tricolor, manifestó nuevamente su gusto por el Manchester United en diálogos con Global Digital. Mi reto algún día es estar en la élite del fútbol mundial. Mi torneo preferido es la Premier League y el Manchester United es mi equipo favorito. Sobre las figuras que admira el nivel internacional, el mediocampista de 19 años expresó, Me gusta mucho el juego de N'Golo Kanté y de Potva. He aprendido mucho de ellos. Siempre intento hacer lo mismo que ellos hacen, por eso están allá. Caicedo también indicó que está totalmente concentrado en Independiente y su contrato con el equipo de Zangolkí termina en el año 2024. Moisés se perderá el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante el Nacional de Montevideo por una rutura fibrilar. Leonardo Campana superó su lesión y se reincorporó a los entrenamientos del Famalicao. El jugador estará a disposición del cuerpo técnico para enfrentar este sábado al Sporting Club Portugal de Gonzalo Plata. El delantero ecuatoriano publicó en su cuenta de Instagram enfocado en lo mío. Estamos de vuelta. El campas directivo de Liga de Quito confirmó la continuidad de la estratega Pablo Repeto en Radio Max Deporte. Lo de la negociación está bastante bien, prácticamente cerrado lo de la continuidad. Se firmará por una temporada más cuando termine el partido ante Santos. La Conmebol dio a conocer a los arqueros que tienen más atajadas de los 16 equipos que aún continúan en la Copa Libertadores. En dicha lista están los goleros ecuatorianos Jorge Pinos de Independiente del Valle que está en tercer lugar con 21 atajadas y Máximo Vanguera de Delfín que es cuarto con 19. Stephanie Frappard será la árbitro central este miércoles en el partido entre Juventus y Dinamo en Turín. Con ello se convertirá en la primera mujer en la historia en dirigir un partido por Champions League. Ya están los horarios para las semifinales de la Superliga Femenina. El domingo 6 de diciembre a las 12 horas, Ñaña se enfrenta al Barcelona en el Estadio Olímpico Atahualpa. Mientras que el lunes 7 del mismo mes, a las 11 horas, Liga de Quito enfrentará al Nacional en el Rodrigo Paz Delgado. El uruguayo Luis Suárez volvió a dar positivo para Kovic y no fue convocado para el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich. Sin embargo, el Cholo Simeone manifestó en rueda de prensa que esperarán hasta el último momento al delantero, ya que mañana le realizarán nuevas pruebas. La leyenda del Atlético de Madrid, Gabi Fernández, anunció que se retira del fútbol profesional a sus 37 años tras su paso por el Alsac de Qatar. Gabi ganó 6 títulos con el Atlético de Madrid y fue capitán por 6 temporadas. El director técnico de la selección alemana, Joachim Lok, fue ratificado en su cargo por la Federación de Fútbol de ese país hasta la Eurocopa de 2021. Cabe recordar que su cargo estuvo en la mira tras el 6-0 sufrido contra España. Jorge Jesús, técnico del Benfica de Portugal, hizo una comparación polémica entre Diego Maradona, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Incluso debió realizar una aclaración. Maradona fue el mejor jugador de la historia junto con Pelé. Pelé sigue aquí, está vivo. Maradona fue el más grande, no solo por lo que fue como genio y jugador, sino por la forma en que demostró. Eso me marcó la diferencia. Era un top mundial, pero tenía pasión por el juego. Nació para ser futbolista, nació con todo. No es un producto trabajado, nació así. Amor, todo el sentimiento que tenía con la pelota. Hoy, entre los mejores del mundo, Cristiano Ronaldo tiene un poquito de eso. Messi no tiene nada, no tiene nada de pasión. Aunque de inmediato intentó bajar el tono. Messi es un gran jugador, pero estamos hablando de lo que es la vida y el sentimiento. Tener pasión por el juego y el fútbol. Creo que Maradona fue incluso sobresaliente en relación con los demás, dijo el director técnico.